Hidalgo, viva Morelos, viva Allende, viva Aldama, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez, viva Matamoros, viva México, viva Jalisco, viva Macuaca, viva Macuaca. Hidalgo, viva Mayo, Jalisco, viva Thyme great John, viva Antiocia, viva ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por haber gritado fuertemente y ahí quedó el tradicional grito de independencia a cargo de nuestras autoridades municipales a seguir disfrutando de la noche, a seguir pasándola a todo dar, a seguir pasándola bien porque esta noche es para ello, para festejar, para estar alegres, para divertirse así que los dejamos con la proyección de la pelea del Canelo y posteriormente